Al padre Pío le colocaron micrófonos. Y no solo en el confesonario, también en su celda. Era el micrófono en la celda. Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores. El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso. Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada, de estigmas vivos. 50 años. Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices. Monseñor Gagliardi acusó al padre Pío de tener una amante. Era él quien tenía una amante. El demonio le perseguía y golpeaba con cruela. Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.